hola familia de youtube buenos días buenas tardes buenas noches el lugar donde se encuentre bienvenido una vez más a este nuestro canal EPRO para los que no me conocéis mi nombre es Epi Blas y hoy les traigo un nuevo capítulo de conocer guinea ecuatoriana espero que el vídeo sea de su agrado y si es así déjanos un like suscríbete active la campanita y así no perderán ninguno de los nuevos vídeos que voy subiendo les dejo mis redes sociales y mi página web por si quieren interactuarse conmigo en un rato estaré de vuelta como les voy diciendo esta es una sección en el que voy enseñando diferentes territorios de guinea ecuatorial hoy le toca el distrito urbano de bau grande listo urbano de bau grande se encuentra en la zona de bioco sur en la isla de bioco a unos kilómetros de la cabecera distrita de riaba tal como ya mencioné en otro vídeo sobre división territorial de guinea ecuatoria y que me hice mención en ese distrito por lo que hoy toca ver sus imágenes como está la infraestructura la carretera y otras cosas más una imagen vale más que mil palabras y 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 ¡Gracias! 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 Como les decía, si desea un video en especial, no olviden dejar su comentario y su sugerencia para así ir creciendo. Espero que el video de hoy haya sido de su agrado. No olviden dejarnos un like, suscribirte, activar la campanita para no perder ninguno de mis contenidos. Subo videos todos los días y les dejo mis redes sociales y mi página web por si quieren interactuarse conmigo. Les quiero mucho, pero me prefiero. Chao y hasta pronto. ¡Gracias!